Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana Semana del 12 al 18 de julio, vamos a ver que viene para ti estos días, Virgo Como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme Deditos para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncitos, Instagram, TikTok, sabes que me tienes en Telegram así que búscame por ahí para que las redes sociales te traigan todo mi material Deditos, corazones, todo eso, empezamos, empezamos porque se te abren los horizontes esta semana, se desbloquean cuestiones importantes de tu vida Me dice, todo esto es porque empiezas a ver claras las cosas, empiezan a salir a la luz situaciones y las ves con claridad y tomas partido y dices No, yo quiero esto y esto y me los sacas adelante Por eso hay desbloqueos que van a estar surgiendo y también desde cierto punto de vista el universo te ayuda a que las cosas que son para ti Que las cosas que son tuyas salgan muy bien adelante, ok, así es que vas a tener un cambio de un antes y un después A niveles por ejemplo del trabajo hay una persona conocida tuya, amiga tuya, que te va a estar de alguna forma apoyando, vale, para que las cosas sean mejores Tú devuelves con éxito ante la adversidad, ante tal vez los problemas que se están viviendo de la economía mundial, sí, eso que no podemos decir, ¿no? Y entonces tal vez aportas soluciones, tal vez haces una firma de contrato, tal vez haces una excelente venta Vas a tener un momento de éxito en tus manos esta semana y gracias a esto es que tú también puedes estar teniendo un reconocimiento, Virgo Vamos a ver cómo está Virgo que está buscando ese trabajo, perfecto, perfecto, mira, ahí está el cargo que se te da, la gran fortuna No te digo que esta es una muy buena semana y un éxito para ti No importa si tienes trabajo o no lo tienes, el éxito está viniendo, sí En temas de documentos, temas de papeles, perdón, de dinero, hay un tema de papeles y documentos, sí Y yo lo veo como que si fuesen temas de impuestos que pueden estar viniendo Declaraciones que no hiciste bien, revisiones del estado de hacienda, sí, Virgo Entonces, sí que hay esa situación de pago de impuestos, de que hubo un error, de que, oiga, usted debía un dinero Un tipo de situación así donde tienes que pagar algo tal vez para algunas personas un poco imprevisto A nivel de la familia, yo creo que tú vas a estar sintiéndote que hay, que, digamos que Como que hubieseis perdido un poco de tiempo de estar con tu familia, que quieres recuperar El estar, no sé, con tus hijos, con tus niños, con tus nietos, si los tienes, sí Y vas a hacer un poco todo lo posible por intentar estar más de cara a la familia Más visitando, más viendo tal vez también a la gente mayor, ok Yo creo que vas a hacer tus esfuerzos de ese lado También hay una mujer que influye en ti para todos los temas familiares Y que tal vez te da la idea, tal vez te da la pauta De, oye, visita a la tía Josefa, qué sé yo ¿No? Y te va a estar como ayudando en ese sentido Te veo también muy de cara a temas, ya te digo, de tu casa Celebraciones, hay celebraciones para ti también que tienen que ver con tu casa, con tu hogar Entonces, es por un lado, ¿cómo te puedo decir? Es como por un lado, esta y por el otro lado, ay, qué bien que estás ¿No? O sea, es como dos caras de la misma moneda Pero en todo caso, todo se va aclarando Todo va a tomar, si tú lo quieres, lógicamente y enfrentas todo lo que hay Todo va a tomar un aire bastante positivo Te digo que esta es una semana feliz para ti, tú te lo vas a pasar muy bien Puedes estar justamente aclarando temas financieros Aclarando temas de trabajo, ¿no? Es, yo ya te digo, una semana muy buena para ti, ¿no? Cualquier cosa que sale como imprevista, pum, la aclaras, pum, la solucionas Entonces, no va a haber mayor problema Vámonos a ver temas del amor En temas del amor vamos a ver situaciones de gente que está buscando el amor Parejas de novios, de gente casada o conviviente Ex-parejas Vamos a ver un popurrí de triángulos amorosos Amigos con derechos Vamos a ver un popurrí de todo esto, ¿sí? Así es que vamos a sacar para Virgo Esta semana Virgo Virgo, si tú estabas esta semana como esperando esa comunicación Perdón, gente Gente sola o soltera o gente que está buscando el amor, ¿vale? Entonces, si tú estabas esperando a cierta persona Esa persona tiene la tendencia a aparecer estos días De comunicarse, de decirte Hola, aquí estoy, aquí he vuelto No me había olvidado de ti ¿Ok? Tiene la tendencia a escribirte tal vez un mensajito ¿Sí? Y decirte Bueno, es que había pasado esto Y de alguna forma como que quedas bastante más tranquilo Tranquila, sosegada Y hay una oportunidad De que realmente tengas una buena conexión con esta persona Yo creo que tú lo habías pensado hasta que había desaparecido de plano ¿Ok? Y en eso está esa resurrección Tú estabas con un poquito de pena ¿No? Y tal vez desapareció sin decir nada Y ahora vuelve a aparecer Vuelves a tener noticia Y es como que puedes tener por ahí un alivio ¿Vale? Para las personas que están de parejas de novios Y este tipo de situación A ver A ver, yo creo que tú puedes estar entre dos aguas en este momento La pareja formal y alguien más Alguien más que te escribe mensajes Que te tienen así un poquito pensando Uh, ¿qué será? Te sientes bien, te sientes feliz Te sientes contento, contenta Pero también tienes estos como dolores de cabeza De ¿Qué voy a hacer con esta pareja? Me voy así a la otra persona A la nueva persona Me quedo con la persona que ya está Que ya le conozco La conozco, le conozco Y vas a estar comiéndote un poco la cabeza Yo creo que te lo vas a jugar un poco a suertes Yo no me lo jugaría a suertes La verdad Yo probaría Probaría Eh ¿Cómo se llama? Averiguar más sobre estas dos personas A ver justamente cuál es la que más te conviene ¿Mmm? Para las parejas Que conviven Están juntas, casadas y tal Yo creo que esta semana Esta semana tú puedes estar Recibiendo noticias de alguna persona Que ya conoce eso del pasado Y que se insinúa ¿Sí? Y tú vas a estar pensando mucho En la honorabilidad En no le puedo hacer esto a mi pareja Uy, ¿qué voy a hacer? Pero también hay como cierto gustito Al peligro Cierto gustito A jugarte un poco la suerte Eh No veo que las cosas salgan mal Es más Veo que podré Podéis Eh Llevar a cabo Como una especie de romance Rollete ¿Vale? Pero ojo después con los arrepentimientos Ojo con que tu conciencia ¿Cómo te va a estar teniendo? Porque parece que ser Que vas a estar muy pendiente De ser honorable Hacer las cosas bien Éticas no sé qué Y luego te lo saltas todo de la torera Y es como ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde quedó la moral? ¿O dónde quedó tus conceptos Que tenías de no puedo hacer esto? ¿Dónde quedó? Entonces es como blanco Luego haces negro Luego haces negro Y luego es como Ay ¿Ahora qué hago? Entonces Céntrate ¿Vale? Ojo No digo ni que lo hagas Ni que no lo hagas Simplemente porque veo esta dicotomía ¿No? Esta diferencia De saltar de un lado Al otro extremo ¿No? Ok Triángulos amorosos Triángulos amorosos Donde te pueden estar pillando O a tu pareja ¿Ok? Y sí que veo Una especie de distanciamiento Y eso va a provocar En el futuro Una especie de rompimiento Un rompimiento bastante grave Y yo lo veo muy de cara A que la pareja formal De tu persona especial O se encuentre ¿Vale? O la persona que tenga Una pareja especial Perdón Una pareja formal Se vaya a estar dando cuenta Y por eso Que se da cuenta ¡Pum! Se corta todo de súbito Se corta todo de improviso Y te quedas bastante Destrozado Destrozada ¿Ok? Vámonos A Esta es la tendencia No tiene por qué pasar Entonces A lo mejor Esta semana Oye No nos veamos Porque estas cosas Tú sabes Cuando tú evitas Entonces No pasa ¿Vale? Para eso está el tarot Para avisarte Exparejas A ver Virgo Exparejas Exparejas A ver Virgo Alguna expareja tuya Puede Aparecer Puedes estar Escribiéndote Comunicándote Viéndote Como que pone mucho interés En ti Y todo te lo pinta Maravilloso Pero hay un gran engaño Y este gran engaño Este gran engaño Este Está en que tal vez Lo que quiere Es un momento de romance Y nada más Un momento de enrollarse Y nada más Y tú esperas mucho más Y tú esperas Toda una bonita relación Y no es No es el caso ¿Vale? Te quiere Pero por otra cosa No por lo que tú Quisieras ¿Vale? Amigos con derechos Amigos con derechos Que están A ver Como que Virgo espera A una persona Siempre a esa persona Pero la otra persona Va jugando Como a la ruleta De Hoy ¿Quién me toca? Hoy estoy contigo Mañana con fulanita Como enganita Ahora algo así Ahora algo así Y vive una vida Muy Muy sin Como sin orden ¿Vale? Y yo veo mucha gente Aquí reunida A más a más Si fuese Que tu amigo Amiga con derechos Está Casado Casada ¿Vale? En estos días Puede ser Que se desaparezca Mucho Por problemas Familiares Por problemas De salud De alguna De las personas ¿Vale? Pero esto No sé A mí me Es como A ver ¿Hoy cómo amanezco? Ah mira Hoy sí tengo ganas De verte Pero para aquello Mañana Ay no No te conozco No Estoy con otra persona No lo veo muy Estas semanas Como que llegas A esa conclusión De esto no me gusta Como está funcionando ¿Vale? Parejas Que Están Divorciadas Separadas Yo les veo Un momento Yo diría De bastante felicidad Porque alguno De vosotros Si estaba esperando Un divorcio Estaba esperando Unos documentos Pues es muy posible Que esta semana Lleguen esos Esos documentos Que te dicen Ya está Hecho tu divorcio Ya está Lo que sea Que estés Haciendo Y entonces Eso también De alguna forma Va a impulsar Y cambiar Toda la temática De la relación ¿Vale? Y por otro lado Me marca Que hay gente Que está separada Y divorciada O que está Por ejemplo Separada Y que la pareja Le decía Oye Pero Manda los papeles O Llévalos Al juzgado De alguna forma Es como Que por fin Eso se mueve Por fin Se mueven Los papeles En el juzgado O por fin Se logra La firma Y entonces La pareja Es como que A partir de allí Dice Vale Ahora Si podemos Tal cosa Entonces Si no vivíais juntos Ahora podemos vivir juntos Si no Estabais así como No sé cómo va esta relación Ahora formalizáis ¿Vale? Entonces Hay un cambio Muy positivo De esta relación Todo Leído Todo Todo A ver A ver A ver Nada Terminamos Terminamos Virgo Con una bendición Para todos vosotros Una bendición Para Virgo Esta semanita Y a ver Qué nos dicen Las cartas Tu vida Toma Tu vida Toma Otro rumbo Tu vida Toma Otra Otra Dinámica Vienen regalos Viene abundancia Para ti ¿Vale? Y es propicio Que tú Escojas Esos nuevos rumbos Esos nuevos caminos No dejes de Hacer Esa Esa elección Cuando ves Que todo Cambio Ya no es No Al revés Qué puerta Se me abre Por ahí Tengo que ir ¿Vale? Ahí Se te abre Un nuevo camino Creo que ahí se ve Se te abre Un nuevo camino Y se te abre Una nueva puerta Ves hacia la puerta Que se te abre ¿Vale? Cambia ese camino Porque trae abundancia Y grandes regalos Para ti Angelito mío Espero que tengas Una muy bonita semana Conmigo Hasta otro vídeo Bye bye ¿Vale? ¿Vale?